hola amigos como están bienvenidos a otro vídeo más de este canal y gracias por todo el apoyo que le están brindando a este canal se les agradece mucho bueno estaba viendo un análisis que hace la licenciada betty arana me parece bastante interesante el análisis que ella hace porque le ha arrestado a diputados para las próximas elecciones a nuevas ideas y en parte tiene bastante razón porque es verdad que la población está apoyando totalmente al partido nuevas ideas pero recordemos que tampoco podemos decir de que nuevas ideas vaya a tener más de 50 diputados aunque existe también la probabilidad señores recuerden que la población le ha dado bastante gobernabilidad al presidente bukele y seguramente se la va a seguir dando y eso es bastante importante recordemos que debemos de tener la mayoría calificada pero siempre van a haber algo otros partidos políticos ahí que pueden sacar algunos diputados pero nosotros vamos a encargar la población en general de que arena y el fmln no vayan a tener muchos diputados tal vez dos o tres cuando mucho cuatro diputados porque vamos a tener una oposición además de torpe una oposición que no ofrece nada para el pueblo salvadoreño solamente se oponen a todo todo lo que es bueno para el país entonces por eso es que le llaman una oposición torpe porque en realidad no sirven para nada pero vamos a ver el siguiente análisis que hace betty arana veamos fíjate que hay gente que apuesta que 55 y que solo los otros cuatro yo creo que no sea así si yo me atrevido a decir de que nuevas ideas andará por los 40 a lo mucho 40 diputados y o sea que se van a distribuir 20 20 se van a distribuir en los otros partidos políticos escuchado escuchar remberto gonzález decir 50 49 50 diputados no lo creo porque y en qué basas tú lo que pasa es de que tu argumentación en que ahí hay bastantes movimientos de pluralismo para por ejemplo tenemos son 13 partidos políticos arena pienso que va a ganar sus cuatro diputados 4 el fmln le veo a lo sumo 12 con mucho verdad en gana y yo estoy tirando de que se daba la gana le estoy tirando que vayan unos días por decirlo así entonces yo siento que allí por ahí se va a distribuir gana unos 10 este unos 2 él puede ser que el pc n se mantenga con unos 2 el pc en el pp se va a sacar el señor de allá para mí va ese señor va a trabajar de trabajo ya no puede desplazar fíjate al de gana no man sí sí puede entonces yo siento que el pc n puede sacar sus dos para eso lo haría serían tres fíjate 10 que gane de gana pero verdaderamente que trabajen verdad serían 13 este 4 que saque arena serían 17 y los otros tres pueden estar entre vamos y el fmln y algún otro partido de los nuevos que hay verdad por ahí entonces yo si le veo pero es que puede meter diputado fuerza solidaria fuerza solidaria vamos puede meter algún diputado para ti 40 para mí 40 es lo mucho que pueda llegar porque acuérdate que ahora la mayoría simple son 31 verdad entonces habría que ver cuánto es de matemáticamente yo no muy buena para la matemática habría que ver cuánto pero 55 no lo van a sacar aunque no es que no puedes dejar al país sin la participación de los otros yo sé que aunque sea a poquitos pero el corazoncito salvadoreño está distribuido entonces algunos partidos han hecho bastante trabajo también en el territorio ahora van a ver algunos yo quisiera incluso que se de sacar a uno aunque sea fíjate porque no lo hemos metido pero que se de sacar por lo menos un diputado fuera bonito también porque a mí sí me interesa que haya más pluralismo en la asamblea legislativa y lo otro es que me interesa que la calidad de diputados ahora en estas elecciones que vienen vengan ya con la intención de que también ellos van a hacer sus propias propuestas porque una de las críticas más grandes que han tenido los diputados del oficialismo es que no han estado haciendo sus propuestas la mayoría es lo que viene de la de la como se llama de la casa presidencial lo cual no está mal lo cual no está mal que lo aprueben por supuesto que sí pero yo considero que también cada diputado debe por lo menos o sea una de las cosas que yo le pediría a los diputados que van de salida que por lo menos hayan aprendido a redactar una pieza de correspondencia verdad pero yo creo que algunos creo que ni siquiera eso aprendieron a hacer aparte que hay un montón que no los conozco no sé quiénes son bueno vamos a ver de verdad cuál es la oferta vamos a ver cuál es la oferta porque en el fmln por lo menos he visto que la señora carina sosa quien es ahorita diputada del parlamento centroamericano dice que va a regresar no creo yo que la la gente la elija aunque ya es un cartucho quemado bueno interesante la proyección que das interesante no había escuchado a nadie decir es que no yo lo vengo desde que el presidente hizo el cambio de la propuesta de 60 diputados yo así lo visualice que hay algunos que dan le dan todo a nuevas ideas no es que eso es pensar muy muy fanático aunque yo te digo a natan por veces si de pronto me vuelvo muy fanática me das un coscorrón por favor porque yo estoy tratando de dar mis aportes lo más lo más objetiva posible porque yo creo que nosotros como analistas políticos estamos obligados a darle ese aporte objetivo a la población no tenemos que andarle vendiendo este atol con el dedo verdad o saludarles atol con el dedo creo que estamos obligados porque se supone que somos un poquito pensantes de que sea bueno no 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 y no no Gracias por ver el video.